Clientes estaban contagiados con lo que significa la Navidad, alegría, unión familiar realizando compras y otros compartiendo en el patio de comidas en un conocido centro comercial, cuando todo en segundos pasó a ser una pesadilla. Llámame, llámame, yo sucio. Salve, salve, salve. Criminales no les importó que este centro comercial estaba repleto de comensales y visitantes para desatar su furia y generar terror en adultos y niños. Imágenes captadas por los propios padres de familia muestran a niños que disfrutaban en el CONIPAR cuando se escucha un tiroteo que desató llanto en los pequeños y desesperación en todos los usuarios, quienes huían del lugar como podían. ¡Cierra, cierra la punta! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! Ante el suceso, los trabajadores de los establecimientos reaccionaron cerrando las puertas de sus locales, a fin de salvaguardar la integridad de sus clientes y del público en general, dado que muchos de ellos buscaron protección en estos espacios. Este accionar también causó mucha preocupación y ansiedad en las familias que acudieron para relajarse y terminaron envueltas en pánico. Algunos se tiraron al piso, otros atinaron por grabar lo que estaban viviendo. Padres de familia tuvieron que esperar varios minutos para poder salir de las tiendas. Algunos lo hicieron cargando a sus hijos, otros, apresurados, corrían en medio de varias unidades policiales que se desplazaban en el lugar para dar con los zampones. En los exteriores del centro comercial hubo llanto y abrazos de los familiares y amigos. Algunos clientes hasta dejaron sus vehículos en el parqueo. Salieron del centro comercial con el fin de ponerse agua en recaudo. El establecimiento abrió sus puertas al día siguiente con normalidad. Sin embargo, se requieren nuevas medidas de seguridad en este concurrido centro comercial debido a lo ocurrido.